Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrabababasei, arrabababasei, cuánto te quiero. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mí. Y se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto, Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz. En el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Amén. 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 Amén.